¿Qué es la visita del señor José Miguel Luis, alcalde del Cantón Girón, con quien hemos pactado este diálogo para tratar sobre el tema muy reciente, por cierto, que fue la visita del señor presidente de la República al Cantón Girón durante los días 29 y 30 de mayo. Señor alcalde, ¿qué es lo que usted puede manifestar con respecto a la visita presidencial que ocurrió los últimos días del mes anterior? Gracias, estimado Eloy, a ustedes, estimadas y estimados televidentes. Un saludo cordial también a todos los amigos migrantes que están atentos a la actividad diaria o semanal que vive nuestro Cantón Girón. Bien, aprovechamos la presencia del señor presidente, del vicepresidente, de los ministros o de los ministerios, en esta oportunidad que tuvo Girón de recibir a todo el gobierno nacional en su accionar. Entre algunos de los aspectos que quiero destacar y es el diálogo que se tuvo y la gran necesidad que tiene Girón, como es el tema de la vialidad, hablamos con el señor presidente y también aprovechamos directamente para hablar con la señora ministra de Obras Públicas. Se quedó en ese acuerdo de hacer llegar los estudios de 10 kilómetros de asfalto. El señor presidente preguntó cuánto costaría, la señora ministra decía sobre los 3 millones, entonces me ha pedido que por favor haga llegar los estudios y a partir de los estudios se negociará el valor o los kilómetros que podría el señor presidente hacer que se dispongan mis cerebras públicas de apoyo a Girón. Entonces estamos en ese apuro de hacer los estudios para estos 10 kilómetros que creemos van a ser importantísimos para el bien de nuestro Cantón Girón. Esto se dio una reunión que fue el día sábado 30, 7 y media de la mañana, muy temprano, y usted planteaba precisamente esta necesidad ante la ministra en la reunión que fue presidida por el vicepresidente. La ministra manifestó que no es posible los 10 kilómetros. Sí, ahí tuvimos la respuesta que es del ministerio, normal, sabiendo que son competencias del GAD municipal, incluso las otras son algunas competencias de la prefectura. Sin embargo, el mismo decreto presidencial nos permite a nosotros pedir o exigir al Ministerio de Obras Públicas todas las vías que conecten a una vía principal que esté en construcción, podemos nosotros solicitar eso. Y también, aprovechando estas circunstancias, y como ustedes ven cuántas faltas este tipo de vías o de arreglo definitivo, hablamos también con el señor presidente. Él tiene la potestad definitiva. Y yo escuché esa respuesta de la señora ministra, pero no puedo quedarme quieto, aproveché el almuerzo que tuvimos en la cooperativa con el señor presidente, la señora ministra, y justamente una cosa me decía la señora ministra, el señor presidente también dice, es cuestión de la ministra. Y gracias a Dios nos encontramos los tres y dije, vea, esta es la oportunidad, esta es nuestra necesidad urgente. Entonces, hay la palabra, hay el pedido de los estudios, por eso estamos disponiendo ya en estos días, desde la municipalidad, concretar o contratarlos, incluso ya tenemos los recursos ya para hacer los estudios de los kilómetros que nos hacen falta. En ese sentido, teniendo ya los estudios, personalmente también buscaré a la señora ministra, buscaré la oportunidad de hablar con el señor presidente, para que si aquí están los estudios, y negociar cuántos de ellos nos pueden apoyar a Giron. Ahora, esto es exclusivamente lo que compete al municipio en cuanto a la vialidad urbana, la vialidad rural es competencia de la prefectura, sin embargo, de medio también hay una declaratoria de emergencia, y eso también se ha tratado, se ha visto, la vialidad rural está en pésimas condiciones, señor alcalde. Sí, y justamente logramos, el primer cantón me parece que aprovechamos, como usted verá, está bastante mejor, porque no podemos ir en óptimas condiciones, óptimas condiciones sería el asfalto o concreto a las vías, pero está en mejores condiciones la vía que es al Pongo, que fue y que es responsabilidad de la prefectura, sin embargo, con la maquinaria que el Ministerio de las Públicas nos ha dado, hemos mejorado mucho lo que es la vía al Pongo, se está mejorando ya la última parte al llegar a Rumipamba, también hoy hemos tenido la grata noticia de que la maquinaria se quedará un tiempo más para ver al menos, si quiere, unos 10 kilómetros más de vía que vamos a mejorar, desde el coliseo de aquí del barrio de las Rosas, hasta al menos la entrada de Cachi, esperamos atacar desde la próxima semana toda la parte alta que une a tantas comunidades, y posteriormente la maquinaria estará también apoyando en la parroquia de San Gerardo, y esperamos también apoyar, aprovechando esta maquinaria, hemos estado hablando así con el ingeniero, el subsecretario del Ministerio de las Públicas, para apoyar también a el ENTAG, el ENTAG es el sector que ha dado todo el material de lastre a todo el cantón, pero no se les ha atendido la parte del ENTAG a la mano izquierda, en este sentido, hasta allí tenemos un compromiso importante con el Ministerio de las Públicas, que hoy mismo hemos concretado este tema. Y ahora, bueno, esto en materia de vialidad, ¿qué otro diálogo o qué promesa, a lo mejor ofrecimiento es que se ha podido obtener de esta visita? Sí, también el tema que nos preocupa a nosotros como gironeses, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud ya se viene tratando en algunos temas, igual se ha manifestado que lo que hoy se tiene, tiene que mejorarse hasta el 2017, y hasta allí luego se verá alguna situación que debe ser mejor para Girón, pero por lo pronto igual hemos recibido esta, al menos los ofrecimientos de que el hospital como tal queda como está y se mejora como lo que tiene que seguir. Por ejemplo, he reclamado también las camas, igual me han dicho que en los próximos días van a hacer llegar este tema, incluso que se va a dar un tema de inauguración del equipo de Rayos X, todo ese asunto. Esperamos que se mantenga esa aspiración, que este centro que tanto nos ha ayudado a tanta gente, que se ha mejorado antes que menorado su uso de servicio. Hasta el 2017, justo en año electoral, señor alcalde. Así es, lamentablemente, esta es una vida política, esperamos, esperamos, yo confío que haya una justificación suficiente, y como usted escuchó, habíamos planteado también que se haga unos nuevos estudios en Plades en torno a lo que el hospital histórico de Girón ha venido sirviendo. Yo aspiro que haya una justificación técnica, haya una justificación muy buena como es el hospital de Girón, que viene tanta gente y se atiende muy encantado, sale toda la gente. En el sentido, yo creo que es una justificación humana, profesional que se da aquí. Esperamos que hasta el 2017 podamos mover lo que podamos y hacer que este hospital se quede como aspiramos, se quede así. Esa es la aspiración en cuanto al hospital, pero hay una aspiración ciudadana también en torno a varias instituciones. Se escuchan, se ha incluso impedido del registro civil, que también hubo hace algún tiempo, esa preocupación de que también iba a salir de Girón. Ahora también existe otra preocupación, y la comparto con usted, señor alcalde, en cuanto se pase la competencia de la matriculación a la municipalidad, cuando ya empiece a matricular la municipalidad, ¿se va a mantener la agencia de tránsito y la emisión de licencias aquí en Girón? ¿Usted tiene algún conocimiento de aquello? Lo que tengo conocimiento es que hasta el 3 de julio debemos estar ya, como así lo estamos haciendo con el arquitecto Machado, responsable de la unidad técnica de transportes, se tiene que aperturar ya con la matriculación como tal. O sea, se está implementando el sistema, las oficinas, todo ello. En el tema de lo que son las licencias, eso me parece que no nos va a corresponder a nuestra competencia que hoy es tipo B. Entiendo que la licencia es una competencia tipo A. En ese sentido, no hemos tenido ninguna notificación de que se suspende o sigue. Pero yo creo que si este servicio se está haciendo aquí, haremos los trámites posibles para que se pueda continuar sirviendo. Mírense en Cuenca, para sacar la licencia uno tiene que irse al internet y le sale a los 3 meses la cita para poder dar el examen. Sin embargo, acá viene cantidad de gente porque al día puede hacer una, dos o tres veces la práctica del examen y sacar su licencia. Entonces, yo creo que es muy conveniente y gracias por alertarnos en este tema, más bien para estar atentos y ver al organismo que corresponde, hacer que al menos, si dentro de las competencias no está en la que nosotros podamos ofrecer, pero decirle que aquí daríamos las garantías como pueblo para que este servicio se siga dando a la población. Claro, en ese sentido iba, señor alcalde, de que muchas entidades han pasado hacia el Cantón Santa Isabel, los distritos se opera, el Cantón Girón depende del Cantón Santa Isabel, no estamos diciendo que a lo mejor el Cantón Santa Isabel no lo merezca, sino también estamos diciendo que Girón se lo merece también. Sí, pero como digo, ahí es un tema que tengo que analizarlo y verlo, como digo, de nuestra parte al menos al organismo que corresponde solicitaremos que se siga manteniendo. A darse, por ejemplo, o solicitarse o lograrse el correspondiente tipo A, por ejemplo, eso es inmenso, por ejemplo, entiendo que ciertos municipios quieren tener esa competencia tipo A, que es inmenso, por ejemplo, el tipo A tiene que poner patrullas, tiene que poner todo lo que es los agentes de tránsito, como es en Cuenca, y eso es una inmensidad, todo lo que es la agencia de técnica de revisión vehicular, que eso cuesta cerca de un millón, me parece. Sí, efectivamente, la idea es entonces de que si no se da más, al menos algún distrito que se establezca aquí en Girón, pero al menos que no se nos quite las instituciones de aquí, y eso es lo que yo asumo usted le planteó también al vicepresidente durante esa reunión. Bueno, más bien ese tema es en la medida en que se mancomunen, por ejemplo, si se mancomunan algunos municipios, es grande, es enorme esto, se necesita tener, me parece que sobre los, si me equivoco, ofreceré las disculpas, pero sobre los 15 mil vehículos y más, o sea, para el tipo A o mucho más. Yo me refiero no solamente a la agencia de tránsito, sino en global a las entidades, registro civil, hablamos de hospital, hablamos de agencia de tránsito, bueno, o sea, de todo eso que el cantón de Girón no tenga que depender de otro cantón. Sí, bueno, esa es la aspiración yo creo que de todos los pueblos, ¿no? Pero lamentablemente Girón, por algunas situaciones que no podemos culpar a la historia, pero si todavía hubiera seguido siendo San Fernando de nosotros, otros pueblos importantes o cantones como Oña, Nabón, o mismo Santa Isabel, pudiéramos incluso soñar haber hecho una provincia del sur, pero lamentablemente las desmembraciones que se han dado hasta últimamente, ¿no? Entonces eso quitó área geográfica, quitó área demográfica, la población, lo que merman, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está muy claro que para armarse una parroquia, un cantón, ya son muy claramente definidos, son 10 mil pobladores. Entonces, lo que antes se hicieron muchas parroquias y muchos cantones, siendo casi hoy como parroquias, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso nos quitó a Girón la posibilidad enorme de poder definir de mayor manera los servicios con tranquilidad, ¿no? Hoy dependemos muchas veces de estrategias sociales o políticas, ¿no? Pero yo creo que estaremos atentos y pendientes, como fue el registro civil, que a buena hora no podía hacer que 106 años de servicio al sur de la provincia, con todo el archivo histórico que se tiene que se nos fuera, ¿no? Hoy tenemos la alegría de que se quedó en Girón y está dando la atención. ¿Qué otros acuerdos o diálogos se dieron, señor alcalde? En el tema de, también se planteó del techo que queremos construir tras de la Casa del Pueblo, que nos hace mucha falta, ¿no? Igual hoy nomás hemos tenido una reunión tanto con el Banco del Estado, que está con la total apertura de darnos un crédito que es sobre los 280 mil dólares, pero así también hemos pasado por el cuadro estratégico, que igual solo hay la buena voluntad de financiarnos, pero estamos entre los dos, tenemos que definir, el día de mañana tengo una reunión con todos los técnicos para definir todos los proyectos que van a entrar ya a crédito y a solicitar tal vez ciertos apoyos al Estado, ¿no? En ese sentido también el techo está, los estudios entienden que ya casi lo tenemos todos listos, simplemente tenemos que definir si se hace por el cuadro estratégico, toda la estrategia que tenemos que armar para que se dé esa donación, si debe ser así, o si no entraría por el Banco del Estado, que igual está en toda la probabilidad de ser aprobado a través del banco, ¿no? El Banco del Estado es un préstamo, Ecuador estratégico es a cambio de... No es una donación, porque Girón, como es el Oriente y todos esos, donde son zonas de lugares estratégicos, ¿no? Como es el Oriente, como es, yo qué sé, Villanaco en Loja, o como es Paute, donde se genera la luz eléctrica, o como es, incluso acá por la empresa eléctrica San Francisco, que se está haciendo, que son empresas estratégicas del país, vamos a tener a futuro donaciones para el tema de reforestación, mejoramiento de las caudales de agua, entonces eso nos permite tener oportunidades nuevas de financiamiento, ¿no? Y cuanto más Girón, que esté en un área bastante positiva, digamos, desde una manera responsable, podría darse ese sentido. De no ser de esa manera, igual el Banco del Estado está dispuesto a aportar en el apoyo a las obras que nosotros las planteamos. Avancemos, señor alcalde, que... Por otro lado, también el Ministerio del Turismo tenemos una posibilidad, está planteado un proyecto de 400 mil dólares y un poco más, en la que es para reactivar todo lo que es el chorro, ¿no? Igual se está, con un estudio se está haciendo las adecuaciones del caso, esperando que en este 2016 se pudiera dar para dos o tres años este financiamiento, estamos en estas actualizaciones del proyecto este. Por otro lado, también con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la próxima semana tendremos un gran taller en la que quiere aportar en todo lo posible en los emprendimientos, asociaciones, apoyos a nuestros emprendedores, a nuestros productores. En este sentido es clave el Instituto de Economía Popular y Solidaria que hoy nos hemos comprometido para iniciar con un taller y luego ellos apoyarán con el seguimiento a todas las organizaciones o a los emprendedores que organizadamente quieran entrar en esta área de apoyo legal en este tema. También hemos tenido una reunión, asimismo, por todo este tema de la seguridad de nuestro pueblo con el 9-11, con el ECU-9-11. Hemos tenido una reunión, en los próximos días vamos a estudiar un convenio marco en la que el ECU-9-11 se compromete con la municipalidad para ver nuevas estrategias de apoyar con la seguridad de nuestros pueblos. Seguridad de nuestras comunidades, buscaremos la técnica, la manera en la que realmente podamos vivir en paz. No podemos tener peligro de vivir en las comunidades cuando hay el abigeato y cosas de esas. Todo eso se ha puesto ya en consideración del ECU-9-11. Entonces, a través de este convenio queremos ver en qué más nos pueden ayudar. Y así, con el MAGAF, está pendiente de nuestra parte como municipio. Estamos en la última parte para ofrecer un terreno en la que va a ser acá del semáforo a una cuadra más hacia el sur. en la que ahí se hará una construcción, donde se tenga como un espacio que se llama el proyecto Hombro a Hombro, donde tendremos la asesoría y atención veterinaria a todo nuestro ganado, digamos, de nuestro cantón y también asesoría de agricultura. También esperamos, a través de ese programa, atender y apoyar a nuestros pobladores. También, a través del Ministerio de Cultura, como usted sabe, tenemos un precioso lugar como es el municipio anterior o antiguo, que está... Antiguo convento. Antiguo convento, todo eso, ¿no? Y que puede, arreglado, ser un lugar muy precioso. Igual está vendida la idea, el señor Ministro de Cultura me ha pedido que se le entregue los estudios. Tenemos los estudios, igual hay que hacer una actualización de ese tema. Esperamos, como digo, mañana tengo una reunión con todos los técnicos para darnos tiempo y plazos para poder entregar en lo más urgente el estudio para la refacción de este importante edificio que está ahí en condiciones difíciles. Sobre este tema, el ex Ministro Paco Velasco, cuando estuvo aquí en septiembre del 2014, si no estoy mal, manifestó de que el municipio debía aportar con el 60% del valor total de esta reconstrucción. Sí, incluso si no nos apoyan, es nuestra responsabilidad. Incluso yo tengo dispuesto ya que al menos no podemos en nuestros ojos ver que se caigan el techo, el vidrio, cosas de esas, o que se pudra nuestros pisos. Yo tengo ya dispuesto, lamentablemente, al señor que íbamos a contratarle, algo le pasó y no llegó nunca con la factura. Este es uno de los problemas que tenemos aquí. Algunos quieren trabajar, pero no quieren dar las facturas. Todo recurso que maneja la municipalidad tiene que entrar dentro de esta responsabilidad financiera, técnica. En este sentido, estamos viendo a otra persona para que coja todas las goteras, podamos hacer todo un mantenimiento, como se dice, en la manito de gato, los tumbados, todo ese asunto, hacerlo los pisos, el vidrio. Vamos a dejarle bastante sano, limpio, porque usted ve una situación muy desastrosa aquí en la que está. Está dispuesto, incluso los recursos, está con la orden del ingeniero Pizarro a que se contrate una o dos personas para que se haga un mantenimiento básico de todo lo que tiene que ser. Eso lo vamos a hacer. Estamos por hacerlo, está dispuesta la contratación básica para la edad. Pero si es que el Ministerio de Cultura lo hace, creo que sería uno de los lugares más emblemáticos que tuviera Girón, porque el edificio se presta para que sea algo muy lindo y tiene la arquitectura como tal. En sí, señor alcalde, ¿cuándo cree usted que se pueda tener o visibilizar algunos resultados, productos de la visita del señor presidente del Cantón Girón? Bueno, esta es una gestión que hay que hacer, no podemos dejarlo así, porque vamos a invertir en estudios, hay que hacer el seguimiento del caso y esperamos, yo confío que lo tenemos que hacer, es urgente, por ejemplo, si no se hace de una manera, en el tema, por ejemplo, de alcantarillado, agua potable, el municipio tiene un cupo de endeudamiento, hasta el 2016, tiene 1.600.000 dólares. Entonces, de no darse desde la manera, que todos quisiéramos que nos, una donación nos ahorra recursos, pero si no se tienen las donaciones, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que buscar los recursos suficientes, necesarios, con responsabilidad asumidos, y no pueden esperarse las obras. En ese sentido, tenemos la decisión definitiva de hacer las obras que necesita la población. Y finalmente, como usted acabó de también dar las noticias, se ha aprobado una ordenanza de remisión de intereses. Como usted sabe, la Asamblea Nacional hizo una ley en la que por 60 días, todo aquel que debe al SRI, que debe al Banco de Fomento, y en especial, como así planteó, incluso la doctora Liliana Guzmán, planteó que porque solamente los que se deben al SRI o al Banco de Fomento, también los que deben a los municipios, puedan ser perdonados los intereses, multas y recargos que están debiendo por no haber pagado por los predios, patentes, mejoras de agua potable. Es decir, si pagan el 100%, se les perdona el 100% de los intereses. De los intereses. Entonces, hijos, amigos de la ciudad de Girón, acérquense. Tenemos urgente, lo hemos aprobado, esto ordenanza, porque es una oportunidad de, muchas veces se debe 100%, pero los intereses son 300%, si yo no pago 400%. Entonces, hay la oportunidad de urgente, acérquense, revisen los valores que se está debiendo, si hay algún error en los valores que están, igual hemos estado devolviendo algunos valores a la gente que se les debía por algunos malos cálculos, yo que sé. Pero esta es la oportunidad, todos los que deben, los intereses, multas y recargos en los temas de predios urbanos y rural, patentes, mejoras de agua potable, van a ser perdonados los intereses 100%, siempre y cuando paguen el total. Pagan el 100%, se les perdonan el 100%. Tienen un tiempo en ese sentido, luego después de un tiempo prudencial, se perdonará a sí mismo el 50%. Pagando el 100%, después de un tiempo, se podrá perdonarles el 50%. Finalmente, señor alcalde, y esto es lo que se pudo ver días antes de la llegada del señor presidente, es de que, bueno, y muchos ciudadanos habíamos manifestado que bien, que se arreglaron las calles, varias instituciones, no estoy hablando solo de la municipalidad, estamos hablando de hospitales, instituciones públicas, educativas, todos se esmeraron en hacer, presentar su mejor imagen, y eso está muy bien, es lo que siempre la población está pidiendo, exigiendo eso, alguien decía, palo porque bogas, palo porque no bogas, pero no, no es así, sino la situación es que cuando viene el presidente, o sea, se vio de que sí hay cómo hacer, de que sí hay recursos como para arreglar, eso es lo que la gente decía, así que venga el presidente cada seis meses o cada rato, porque ahí sí se hacen obras que a lo mejor siempre se han estado solicitando, señor alcalde. Sí, yo creo que es importante la observación, y así mismo lo ha dicho también el presidente, todavía se huele a pintura, ¿no? Así es el ecuatoriano, esperamos superar estas condiciones, no sé, digamos, de atraso, digamos, pero un poco el ecuatoriano es así, vamos a hacer una fiesta y hacemos hasta una nueva casa, vamos a hacer un evento social, y todas hemos, ese rato no sé de dónde sale, ¿no? Y creo que es una cultura que está, yo creo que lo debemos ir superando, usted ha visto nosotros progresivamente lo hemos ido también haciendo, pero vea, créanme, Eloy, coincide, coincide, nosotros hace días, igual, los señores concejales me han estado siempre, y con toda fraternidad, reclamando que sea esto, esto es, incluso estuvimos ya armados, estamos haciendo todo ese asunto, pero llegó el momento que nos anunciaron que viene el presidente, y cosas de esas, créanme que no es que ese ratito nos inventamos, porque ya, por ejemplo, el tema de la luz, ya se vino hace rato, pidiendo al uno, al otro, los contratos, cosas de esas que se iban haciendo, siempre se hacían las gestiones con la empresa eléctrica, ya, denos del paso, ¿no? Pero se dio esta situación y todo fluyó, a buena hora, ¿no? Pero créanme que no es que muchas de esas cosas que se hicieron, que se siguen haciendo, no es ese ratito, se estuvo haciendo las gestiones, los trámites, cosas de esas, y a buena hora salió, ¿no? Incluso a partir de allí queremos seguir apoyando, impulsando lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que eso es del ecuatoriano, pero aspiramos, no necesitamos que a veces una gran fiesta, un gran encuentro para hacer, yo creo que hay la responsabilidad, pero hay momentos también especiales como estos, en los que realmente nos mueve, nos empuja, y a quedar bien, podríamos decir, pero yo creo que estamos claros, es una cultura, aspiramos a ir superando todo ello, desde las viviendas, igual en las viviendas, por ejemplo, vemos que a veces viene el 27 de febrero, y ahí le pintamos un poquito, yo creo que permanentemente debemos amarnos, amar a nuestro pueblo, amar la imagen que tenemos, y creo que, pero si hay oportunidades también, que alguien nos empuja a buena hora, pero yo creo que deberíamos aprender cada día a estar haciendo mejor las cosas, creo que es una lección buena, y todas esas observaciones son importantes para no esperar ciertos momentos, sino estar siempre con la casa presentable, o como personas, o como pueblo, o como familia, y creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, y ir haciendo cada día mejor las cosas. Gracias señor alcalde, por esta entrevista que nos ha brindado. Volvemos enseguida a nosotros.